Diego Rossi del Columbus Crew en el radar del Toluca Toluca rompería el mercado de pases, directiva sondea a Diego Rossi, figura del Columbus Crew La directiva mexiquense, tendría dentro de su lista de opciones para cubrir el hueco de Maxi Araujo a Diego Rossi, figura de la MLS El equipo de Toluca ha sido uno de los que mejor se ha reforzado para esta apertura 2024, por lo que varios lo ponen como uno de los candidatos a conseguir el título Sin embargo, Renato Paiva tiene un gran problema, poder cubrir el hueco que dejó Maxi Araujo En días anteriores, la directiva escarlata estuvo negociando con los Ángeles FC del fichaje de Cristian Oliveira y pese a que todo iba encaminado a que se convertiría en nuevo jugador de Toluca, al final la directiva del conjunto angelino decidió rechazar la oferta Por otro lado, la directiva de Toluca no ha dejado de trabajar en ese refuerzo, ya que de acuerdo con el periodista José Luis Mercado El próximo fichaje y último en este verano, llegará procedente de la MLS Algo que tiene expectante a la afición Algunos aficionados se han ilusionado, actual figura del Columbus Crew, quien recientemente fue campeón en la Leagues Cup y el año pasado se coronó en el Liga Premier de los Estados Unidos Rossi es uno de los mejores jugadores de la MLS, y no es la primera vez que ha estado en la órbita de algún equipo mexicano ya que en anteriores mercados ha sido relacionado con clubes como, el Club América o Rayados de Monterrey por lo que sería un gran fichaje, no solo para Toluca, sino para la Liga MX De acuerdo con Transformar, Diego Rossi tiene un valor de 7 millones de euros cifra que fácilmente podría pagar en estos momentos el Club Escarlata En la actual temporada, entre Leagues Cup y MLS, el uruguayo suma 15 anotaciones y 7 asistencias Gracias por ver el video y no te olvides de dejarnos lo que opinas en la cajita de comentarios informó Eric Sánchez